Hola que tal amigos, el día de hoy te recomiendo las mejores sillas de escritorio que puedes comprar aquí en México a un excelente precio, así que sin más preámbulo, comenzamos Ok amigos, vamos a comenzar aquí al top número 1, la primera silla que te recomiendo ampliamente es esta silla giratoria que como puedes ver en la imagen es una silla bastante bonita, te aseguro que te va a encantar ya que su mayor atractivo es el diseño, aquí vamos a estar viendo algunas características principales punto número 1, la parte media de la espalda curvada ergonómicamente soporta tu cuerpo y puede inclinarse hasta 120 grados también cuenta con apoyabrazos ajustables que se pueden girar hacia arriba para ahorrar espacio la capacidad total de esta silla es de hasta 120 kilogramos y las ruedas giratorias de 360 grados son silenciosas y no rayan el piso cuando se mueven, la verdad es que es una excelente opción, te aseguro que te va a encantar aquí tenemos algunos testimonios de Amazon, dice gran silla para personas no muy altas es muy incómoda, estoy muy contenta, no es muy estorbosa como otras eso sí, estas sillas son para personas no muy grandes, a mi me queda perfecta pero yo mido 1.60 a mi novio que mide 1.80 le queda muy pequeña, 100% recomendable aquí tenemos otro comentario de Mónica que dice bonita y cómoda silla muy cómoda y físicamente es muy linda, entonces te aseguro que es una excelente opción vamos a continuar amigos aquí al top número 2 la siguiente silla que te recomiendo es esta silla Fornitur que como puedes ver tiene un diseño bastante bonito te aseguro que te va a encantar, la verdad es que es una silla con un diseño que está bastante, bastante bonito entonces te la recomiendo ampliamente las características principales es que cuenta con capacidad de hasta 120 kilogramos ideal para trabajar en casa, está hecho con tela de terciopelo de alta calidad y una esponja de alta elasticidad y densidad protege las sillas de oficina de la suciedad y los rajuños de las mascotas también ajustable para adaptarse a cualquier escritorio para que siempre puedas sentarte cómodamente entonces una muy buena opción, aquí tenemos algunos testimonios de Amazon dice Pamela, excelente calidad y tamaño la silla es de súper buena calidad tanto de la tela de la silla como el material de las patas el color es tal cual sale en las imágenes la altura y el ancho son perfectos porque caben hasta en un escritorio pequeño dice me encantó aquí tenemos otro comentario de María que dice silla cómoda y bonita entonces como puedes ver son excelentes comentarios te la recomiendo ampliamente vamos a continuar aquí al top número 3 la siguiente silla que te recomiendo es esta de la marca CIO que como puedes ver igual tiene un diseño bastante moderno y bonito las características principales es que cuenta con 6 ajustes ergonómicos respaldo ajustable e inclinación y puede aguantar hasta 120 kilogramos también cuenta con respaldo con tela de maña flexible que brinda una sensación de frescura y una cómoda experiencia de asiento al promover un buen flujo de aire también el cojín relleno de esponja de alta densidad es suave y no se deforma fácilmente vamos a estar viendo a continuación algunos testimonios de Amazon dice excelente silla llegó en perfectas condiciones y en el tiempo establecido respecto al producto puedo decir que el material es de buena calidad y el instructivo muy fácil por lo cual fue fácil de armar la silla aquí tenemos otro comentario que dice excelente se demoró un poquito pero lo valió totalmente fácil de armar entonces te recomiendo ampliamente recuerda que te voy a estar regalando un cupón de descuento que tú puedes aprovechar te lo dejo en el comentario fijado y en la descripción de este video y esto ha sido todo amigos te invito a que te puedas suscribir a mi canal y nos vemos en el próximo video